Muy buenas tardes, ¿cómo está Jalisco? ¿Nos vamos a rajar o vamos a ganar? ¿Vamos a ganar? Gracias por estar aquí, es un gran honor para mí acompañar a una mujer extraordinaria que fue electa de manera transparente de manera democrática y de manera contundente también hay que decirlo, a través de las encuestas para construir el segundo piso de la cuarta transformación si saben de quién estoy hablando, ¿verdad? ¿De quién? ¿De quién? ¿Pero cuál de las dos? ¡Glaudia Sheinbaum! ¿Y cómo le dice Jalisco a Claudia Sheinbaum? ¡Presidencia! 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 Que conste para las autoridades del INE que yo no dije nada lo dice el pueblo de Jalisco y lo dicen todas las encuestas lo dice todo México y hoy también tenemos ya la posibilidad de presentar a nuestra precandidata única al gobierno de Jalisco nuestra compañera Claudia Delgadillo ¡Presidencia! 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 ¡Presidencia aquí en Jalisco. Por ahí decían, ahí está, Claudia por dos. Claudia más Claudia en Jalisco. Quiero agradecer a la dirigencia del Partido del Trabajo, al Partido Verde Ecologista de México, al Partido Hagamos aquí en Jalisco, Donatío Bravo, Marita Robles, Ernesto, muchas gracias. También al Partido Futuro, Susana, muchas gracias, Pedro. Y por supuesto a mi Partido Morena con todas, su dirigencia, Katia y todos nuestros grandes liderazgos. Hoy tenemos el bloque de cambio en Jalisco. Hemos consolidado a todas las fuerzas progresistas para lograr cambiar el rumbo de este Estado. Vamos a definir en que siga la corrupción o que llegue la transformación a Jalisco. ¿Qué dice Jalisco? ¿Transformación o corrupción? ¡Transformación o corrupción! Pues entonces le voy a pedir a la doctora Claudia Sheinbaum que me acompañe a entregarle el registro como precandidata única a la gobernatura de Jalisco a Claudia Delgadillo. ¡Que viva Jalisco! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.